En un operativo articulado por el Grupo de Bordes, las Secretarías de Seguridad y Justicia e Infraestructura, el equipo Plan Jarillón y la Fuerza Pública derribaron más de 170 delimitaciones que habían construido de manera ilegal en el Jarillón del río Cauca. Así lo explicó César Lemos, subsecretario de Accesos a Servicios de Justicia. Y nuevamente está tratando de ser invadida alrededor de unos 160, 170 lotes ya divididos y totalmente, digamos, delimitados. Estamos retirando el aguado, los mojones y, digamos, los certos que ellos habían tendido con diferentes materiales. Igualmente, en este proceso de intervención hubo una labor conjunta con más de 130 funcionarios, pues esto hacía parte de una primera fase de invasión. Aquí se está tratando de impedir una invasión masiva. Aquí, de hecho, ya lo que hay es la primera fase de invasión masiva. Si hay 160, 170 lotes, es porque aquí ya hay por lo menos proyecto de avanzar con 160, 170 construcciones que posteriormente se volverán casas con familias totalmente habitadas de una manera irregular, ocasionando un daño ambiental grave y, sobre todo, evitando esta franja del Jarillón, que es el que protege la ciudad de inundaciones durante este operativo se desmontaron 25 cambuches, se retiraron 33 personas que ocupaban el espacio de manera irregular y más de 2.100 kilos de residuos.